Beats Productions.com Con el cambio de temporada se renovaron desde el Salón de Belleza, así que venimos a mostrar un poquito los cambios, que son siempre para las clientas y los clientes también, que atiende Marcelo. Y vamos a presentar algunas tendencias del cambio de temporada, algunos tips de cuidado, así que Ali, como siempre, gracias por recibirnos. Sí, la verdad que uno tiende a tratar de atender cada vez mejor a la cliente, pero bueno, siempre hay cosas para renovar. Fue sencillo, hicimos un poquito de refresha la peluquería. Tenemos la tendencia en pelos bastante más cortos, muy marcado el ondulado, las ondas más quebradas, no tanto el bucle, pero las ondas quebradas que hacen que te dé un cierto marco, no tan aplastado sobre la raíz. Y lo que es color, la tendencia es todo más hacia los colores cobres o miel, los colores arena, todo lo que sea dorado. Y el gris que estaba muy acentuado, a la que le queda bien, lo sigue teniendo, pero ya no es tanto la tendencia. Pero la que se acostumbró y le gusta, se lo hace. Pero lo que está viniendo ya es más el color más intenso, más dorado, y los colores flúor, tanto el azul, el verde, rosas, todo eso más para las jóvenes, o la que es rosada y lo quiere usar. Pero las niñas se hacen mechones, o se hace toda la cabeza también, pero es una tendencia que viene. Son tendencias que ustedes también van adaptando conforme al estilo, a las características físicas de cada mujer. Son lineamientos de moda en cuanto a belleza, pero ustedes también van dándole un asesoramiento a la clienta que llega hasta el salón para que lo que se haga, el cambio, sea el correspondiente también y que le quede bien, ¿verdad? Sí, sobre todo a que lo pueda llevar después, que se lo pueda acomodar sola, todo eso hay que tenerlo en cuenta. El tipo de pelo, que sea adecuado para el corte elegido, el contorno del rostro, y también eso, que después en la casa pueda acomodárselo y se lo vea lindo. Sabemos que ahora, a poquitito, ya las mujeres comenzamos a tomar sol, a hacer más actividad física al aire libre, y el pelo, bueno, sufre ese tipo de daño, y ustedes tienen muchos productos para el cuidado del cabello. Sí, en ese caso sí, cada pelo tiene lo indicado, es decir, si es de estar mucho el aire libre, hay productos que tienen protector solar ya incorporado, los productos que son para uso frecuente, porque si se van a la pileta son de lavarse mucho, y protegerlos, preparándolo al pelo para llegar a la temporada de verano, no va a sufrir tanto el resecamiento que da tanto la pileta como la playa, o el aire libre, el viento, todo eso hace que el cabello se resienta, entonces, protegiéndolo anteriormente, podés lograr tener una buena calidad. En el salón ustedes ofrecen productos que son ecoamigables, y que también son seguros en cuanto a la salud de las mujeres, son todos productos que hacen bien, no dañan el medio ambiente, así que es una buena elección en ese aspecto también. El cambio de temporada también trae muchos festejos, es la época en la que la agenda, los fines de semana ya se llena de fiestas, casamientos sobre todo, que son los programados, luego las recepciones, imagino que ya están empezando a armar la agenda para que todas las chicas, y bueno, las mamás, todos los miembros de la familia, tengan en la agenda el espacio para poder venir al salón, hacer los servicios de tratamiento, de peinado, de maquillaje. Sí, en ese caso le sugerimos que lo hagan con tiempo, porque ese día se junta todo, pero también hay que ir preparando el cabello, viendo qué es lo que mejor le quedaría, si se siente segura, entonces le sugerimos a veces que se hagan una prohibita, la que no es tan asidua la peluquería, sobre todo las más jóvenes, que son en la época de las recepciones. Pero las madres, por lo general, ya han acudido y saben más o menos, o saben lo que mejor les queda, pero a las niñas les sugerimos eso, que se acerquen, que pidan el turno, que vayan preparando, si queremos modificar algo en el tono, en la calidad del cabello, los tratamientos. Si bien nos enfocamos en las mujeres, que siempre han sido el fuerte del salón, desde hace un tiempo, el servicio de Marcelo, también se ofrece el servicio de barbería, para que los caballeros también se puedan buquear. Sí, hoy los jóvenes se atienden mucho, lo que sea barba, y también todo lo que es el retoque del cabello. Lo que tiene que el cabello corto, necesita un tratamiento más seguido, es decir, que tenga bien, una buena la terminaciones. Entonces, eso hace que Marcelo pueda estar dedicándose a lo que es los detalles, y bueno, nosotros estamos en la parte más femenina. Bueno, como siempre, Ali, agradecemos que abras las puertas del salón para nosotros, en especial para que yo siempre pueda trabajar impecable, agradezco siempre a los chicos, obviamente. Y bueno, Cristian también pasa por el salón, de hecho, lo hizo, recibió el servicio de Marcelo, así que prontito vamos a venir para seguir presentando novedades relacionadas con el cambio de temporada, y bueno, todo lo que se viene. Y hoy tenemos que agradecerle especialmente a Leticia, que te hizo el My Cup. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!